La alineación del equipo de Falcioni y los 11 que va a presentar Corinthians. Me parece apropiado, Seba, para la gente que está viniendo para la cancha, que sepan que Orión obviamente va a ser el arquero, que Roncaglia, que el flaco Schiavi, que Caruso y Clemente Rodríguez van a ser los defensores, Ledesma, Somoza, Erbiti, Juan Román, Riquelme, Mouche y el uruguayo Silva de buena Copa Santander Libertadores. Los 11 que tendrá el equipo de Falcioni para jugar en algunas horas frente a Corinthians. Este buen equipo de Brasil, este equipo de San Pablo, que viene de ser campeón del Brasileirao en el 2011, no le está yendo bien en el torneo local, considerando que todos los partidos hasta aquí, el equipo de Tite ha jugado con suplentes. La idea, el objetivo de los dirigentes y del cuerpo técnico obviamente es apuntar toda esta Copa Santander Libertadores. Primera vez que Corinthians, señores, llega a una gran final de la tasa Libertadores y va a ir con estos 11. Con el equipo que en el partido de ida consiguió una muy buena victoria de visitante, 1 a 0 frente a Santos. Los 11, casi va a ser el arquero, Alessandro, Gigao, Leandro Castán y Fabio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Alex, Jorge Enrique y Hermerson Sheik. Diego lo vio, Emerson Sheik, un delantero potente que hace bien la raya, van a tener que estar atentos los laterales de boca. Para mí, uno de los mejores futbolistas que tiene el equipo de Corinthians, junto a Alex y Danilo. Un Corinthians que sueña, compañeros, con tener un buen rendimiento en este partido de ida, la primera final de la Copa Santander Libertadores. Bien, chiquito, gracias, eh, gracias.